¿Te molestaría si tu esposo te pide que trabajes porque no les alcanza lo que él gana? No, de hecho yo trabajo y siempre dos sueldos son mejor que uno. No, no me molestaría. ¿Por qué? Porque es como un mutuo acuerdo, es cooperar, es hablar. Y pues yo creo que ser pareja es un equipo vaya. Problemas del siglo XXI, me dejó y ahora viene por mi hijo, ese es nuestro tema. Bueno, a ver Manuel, ¿qué es lo que le dijiste al niño cuando su mamá desapareció? ¿Cuándo te preguntó? ¿Y dónde está mi mamá? ¿Qué pasó con mamá? ¿Cuándo viene? Yo primero le ocultaba, le dije que había ido con su tía, que se había puesto mal a su tía, pues le mentí. ¿Cuánto tiempo? Así estuve casi un mes mintiéndole. Más asertiva sea la persona que esté a cargo de ese bebé, más sano va a crecer ese niño. Yo creo que a los niños hay que hablarles con la verdad, pero no una verdad que lastime. Es decir, hay información que no es necesaria, porque a lo mejor el niño no asimila eso, pero sí lo malinterpreta o lo asume a base de mucho dolor. Entonces hay que ir dando información a su nivel. Mamá no está, vamos a ir subiendo la información, no con mentiras, pero no lastimándolo. Y sobre todo también ir preguntando al niño, ¿tú qué crees que es esto que mamá no está? ¿Dónde fue? O sea, vas involucrando al niño y si no puedes solo, por eso estamos nosotros, para acompañar en el proceso. Qué bueno que dijiste eso, porque mucho público que nos está viendo seguramente no sabe manejar situaciones como estas. Y creen que, no, es que como mi tía es más grande que yo, debe tener la información y la sabiduría para darme un consejo. O quizá mi suegra, o a lo mejor mi mamá y público. No necesariamente, podemos estar equivocados, pero cuando este tipo de situaciones sucede, es cuando tenemos que recurrir a los especialistas, echarles una llamada, pedir una consulta vía Zoom. No necesariamente se tiene usted que desplazar ya. Afortunadamente la nueva tecnología nos permite estar en contacto con especialistas de excelente nivel y que nos den la información correcta para que entonces sí, demos los pasos correctos y pertinentes y no lamentemos después. Gracias. 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 de las imágenes más importantes de su vida, así como de, no, pues fíjate que nos abandonó. Y sobre todo, Rocío, que, por ejemplo, en este caso que mamá no está, el papá que queda, tenemos que tener mucho cuidado de que el niño no genere esa ansiedad por papá. Por ejemplo, voy a trabajar, los niños hay que hablarles en su lenguaje, voy a trabajar y voy a regresar después de que tú cenes voy a estar aquí, ¿no? Después de la comida. No voy a llegar a dormir, pero una noche al día siguiente ya estoy aquí en el desayuno. O sea, ir hablando lenguaje de los niños y sobre todo cumplir las promesas. O sea, si digo que voy a llegar en la noche después de cenar, a esa hora hay que llegar para que el niño entonces pueda sentir un lugar seguro. Así es, y ojo, muchas veces el trabajo, el tráfico, circunstancias ajenas a nosotros pueden cambiar los planes de la noche a la mañana. Eso lo vivimos todos los días y todos quienes tenemos que salir a buscar el sustento. Entonces, si ya el hijo nos está esperando a cierta hora y no llegamos... Ah, nos cuesta agarrar el teléfono. Mi vida, quedé contigo a tal hora, pero no me va a ser posible. O llego más tarde y te dejo un besito, o mañana temprano desayunamos juntos. No sé, el intercambio. Pero siempre hacerles sentir importantes, Manuel. Así que tu mamá no tomó la mejor decisión. Y yo voy a hacer pasar precisamente a tu mamá, primero que a David, a doña Marta. Necesito que venga, porque yo creo que está haciendo un buen papel, que no le corresponde, pero que como abuela lo asumió y como madre de Manuel también lo asumió, está protegiendo a ese bebé, pero pues sí que necesita tener más información y más herramientas para saber si va a seguir criando ese bebé. Porque también hay que preguntarle eso, público. ¿Doña Marta quiere seguirse haciendo cargo de ese bebé? O sea, ¿está en condiciones? ¿Está dispuesta? Adelante, producción. Lucía nunca ha sido una buena mujer. Le gustaba andar de loca. Siempre se lo dije a mi hijo. Si no la quiere ni su madre, por algo será. Será muy tonto mi hijo si regresa con ella. Ella perdió todos los derechos sobre mi nieto desde el día que lo abandonó. Ahora me corresponde a mí sacarlo adelante. Ay, doña Marta, doña Marta, doña Marta. Ya empezamos mal, oiga. Pues no creo. No. No, no quiero estar mal. Como que siempre se lo dije a mi hijo. Siempre le advertí. Siempre. ¿Qué ganamos con eso? O sea, no quiero estar mal porque una persona así no se justifica. Ella es la mamá de su nieto. Claro. Es la mamá de mi nieto. Y ya de entradita. Y estoy agradecida y estoy bendecida con esa bendición que tengo. Ajá. Pero no se me hace justo que lo haya abandonado. No, nadie dijo eso. Pero yo digo la posición de estar advirtiendo y es como... ¿Saben cómo lo veo yo? Así como... ¿Se acuerdan de las... Y yo te maldigo? Y dices, ay, hasta simbra, ¿no? Por Dios, que si hay madera, cruje la cosa, ¿no? Hasta miedo da. O sea, como que no se vale, ¿no? Como mamás o papás, yo creo que tenemos que desear lo mejor. Ya si los hijos se equivocan, pues es su golpe. Se tienen que dar un chipotazo de repente, ¿no? Claro. Claro, y estoy de acuerdo. Ajá. Pero, o sea, de la noche a la mañana, agarró, se fue, nos dejó la bendición y ya. Ajá. De que su mamá los abandonó. Después del mes. Ya ha llegado una edad en que un terapeuta pueda decir, es ahora cuando se le tiene que dar la información. Entonces, hacerlo, Nora. Sí, yo creo que aquí lo que tenemos que cuidar es más bien las formas, Rocío. Por ejemplo, al decirle, tu mamá nos abandonó, le das un mensaje al niño de soy abandonable. ¿Qué defecto tengo? ¿Qué hice malo para que me abandonaran? Entonces, la intención no es mala, entiendo como abuela, el querer proteger. Pero hay que cuidar las formas. Ok, sí, o sea. ¿Quién la consiguió? Tiene razón. Nadie. No, nadie. Ah, sí, Solita, se le ocurrió. Sí, la verdad, sí. A ver, Rocío, tú como madre, ¿lo harías? Ay, por Dios, jamás. O sea, si yo estoy viendo que estoy padeciendo una situación, como ella, según dice pasar, que yo jamás me lo hizo saber, ay, ya me voy bien fresca y ahí quédate con el niño. Y ahorita de buenas a primeras, o sea, ella viene a decir vengo por mi hijo. No está fácil. Y ya se lo dijo David y para eso estamos aquí. Ahora, tampoco es fácil que el niño deje de ver a su mamá y cómo se podía manejar ese tipo de información, también hay que verlo. Ahora, también hay que ver qué va a decidir Manuel, porque al final del día, hoy por hoy, quien tiene la sartén por el mango es Manuel y después de este consejo yo quisiera saber pues a qué decisión vamos a llegar, pero ojo, Marta, Manuel es el que tiene que decidir. Yo estoy de acuerdo y qué bueno, benditas manos que están cuidando al nieto y no, ni dudo tantito que usted sea una abuela amorosa y que está dedicado al niño, pero usted está dispuesta a seguir cuidando al bebé, o sea, usted no trabaja, tiene el tiempo para dedicar al bebé, todo eso es tomado en cuenta ante la ley y por supuesto ante la autoridad que es un juez. Deje, mira el consejo y ahorita lo vemos. Hay muchos puntos que...